En Ciudad Juárez, Chihuahua, migrantes esperan afuera de los hospitales la recuperación de sus familiares que lograron sobrevivir al incendio en el centro de detención del Instituto Nacional de Migración. La señora Infante pensó que su esposo había fallecido y ahora espera que se ha dado de alta para intentar cruzar Estados Unidos. ¡No estoy aquí, negro! De pensar pensé, todo menos algo bueno, ¿sí? Porque yo lo veía, él que no se movía y por eso pegaba tantos gritos para ver si él me escuchaba. Y cuando veía que no se movía, así yo le pegara gritos, más me desesperaba. Pero no pensé que estaba muerto. La verdad, nunca eso me pasó por la mente.